Se entregaron los premios Gardel, Lali ganó a mejor canción, Nati Peluso fue la más premiada y Fito Paez se llevó el de oro. Los tres artistas fueron los grandes triunfadores de la vigésima tercera edición de la fiesta de la música argentina, en una ceremonia virtual marcada por la fusión de los estilos clásicos con los nuevos sonidos. Los actores Guillermo Franchella y Víctor Laplaz se contagiaron coronavirus. Guillermo Franchella dio positivo en coronavirus tras ser hisopado antes de continuar con las grabaciones de una serie. El actor de 66 años ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Víctor Laplaz, de 78, dio positivo de coronavirus y se encuentra aislado en su casa. El artista había regresado al teatro hace unos días con la obra Rotos de Amor. Tras la noticia, los restantes integrantes del elenco de la mencionada apuesta, Osvaldo Laporte, Rolly Serrano y Antonio Grimau, deberán también permanecer aislados. Amigos son los amigos. Macri ya no oculta su estrecha relación con el diario La Nación. El expresidente Mauricio Macri juega fuerte en La Nación para volver a posicionarse en el rol de líder de la oposición, donde se comenta que es el verdadero dueño del canal de televisión del tradicional diario. El intendente Gustavo Pose bajó su candidatura en Buenos Aires. Con esa decisión, en el principal espacio opositor solo se enfrentarán las listas encabezadas por Diego Santilli y Facundo Manes. Corrupción en la compra de vacunas en Brasil. La justicia investiga si el gobierno del macrista Bolsonaro exigió el soborno de un dólar por dosis. La Fiscalía General acusa al director de Logística, el Ministerio de Sanidad y otros altos cargos por su supuesta solicitud de una ventaja económica indebida. Mientras decenas de miles de brasileños salieron de nuevo este sábado a las calles de varias ciudades del país para pedir el juicio político del presidente Jair Bolsonaro y el Mauricio Macri brasileño. Marcelo Tinelli en caída libre, después de quejarse de telenoche, noticiero insignia de El 13, el grupo Clarín evalúa echarlo por su bajo rating y la gran fuga de anunciantes. Recordemos que la productora del conductor y empresario nacido en Bolívar sufrió un embargo en todas sus cuentas bancarias. No puede pagar los sueldos y también dejó de pagar a los proveedores quienes temen que se les paguen con cheques sin fondo como ya ocurrió con Ideas del Sur, su anterior productora. Reiteramos, Marcelo Tinelli en el peor momento de su carrera y su productora al borde de la quiebra. Informó Analia Frontini de la gerencia de noticias de Radio El Mundo y su red azul y blanca de emisoras en toda Hispanoamérica. Director General Martín Rodríguez Flores www.radioelmundoam1070.com www.radioelmundoamérica.com 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 www.radioelmundoamérica.com